Y otro de los temas de debate de este pleno, una vez más, guardaba relación con la ordenanza de veladores. Concretamente se votaba la aprobación de un recurso de reposición que había presentado a Soar sobre la ordenanza de veladores. En la ordenanza viene ya reflejado unas normas que desde luego no se pueden tener en cuenta. Sobre los anclajes, pues tampoco estamos de acuerdo en que ni siquiera se tenga en cuenta esta demanda y se estudie ni siquiera, porque ni siquiera se ha estudiado ni por parte del técnico ni por parte del equipo de gobierno en la ordenanza. Entonces creemos que en tres puntos no llevan razón y en uno sí. Entonces, por tanto, para no quitarles toda la razón, porque por supuesto en algunos casos lo llevan, y como ha dicho mi compañera, a partir de enero cuando se ponga en vigor, si es que le queremos cumplir, porque el que está en vigor actualmente no se está cumpliendo. Finalmente se rechazaba este recurso de reposición presentado con los votos del PP, Izquierda Unida y UPyD. Solo el RAP ha apoyado la postura de los hosteleros y se abstenían PSOE, si se puede Aranda y Ciudadanos. Por otra parte, también se renovaba el convenio de los retenes de bomberos de 24 horas, al conocerse que se ha reducido en un 20% las horas extras que afectaban a estos profesionales, que han terminado sin ningún problema.